Queremos dejarle también un saludo muy especial a aquellas personas que nos están siguiendo por internet. Dios los bendiga, es un placer que nos estén acompañando durante esta semana de oración aquí en esta iglesia tan bendecida, tan bendecida. Quiero compartir algo con ustedes, algo que en lo que he estado reflexionando y a partir de lo cual hemos estado hablando cada noche. Recuerdan que estamos bajo la temática metamorfosis. Cuando comenzamos a hablar el sábado acerca de la metamorfosis que necesitamos se realiza en todos nosotros, encontramos que la manera en que Jesús inició el proceso de cambio o transformación en sus discípulos Jesús. ¿Cuál fue? ¿Recuerdan? Los lleva aparte y ¿quién se transforma? Él, el maestro. Y les dice, mírenme, ¿me vieron? Ok, nos vamos. El maestro se transfiguró, se transformó, sufrió una metamorfosis delante de sus discípulos y fue un espejo inteligente para aquellos que necesitaban ser transformados. Pablo nos dice que la transformación, ¿dónde es? Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Y cuando le escriba a los corintios dice que eso ocurre cuando miramos como por un espejo la gloria del Señor. Y somos transformados de gloria en gloria. Esto es lo que tiene que suceder en la vida del creyente, en la vida del ser humano, en tu vida, en la mía. Transformados a la imagen de Dios. Hay un planteo, un viejo planteo muy famoso que lo popularizó el genial Shakespeare en su obra Hamlet, o la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca. En una parte, en uno de los actos de la obra de Shakespeare, en un interesante soliloquio, la primera línea inicia diciendo ser o no ser. En el interesante planteo de Shakespeare, encontramos un razonamiento bastante coherente de acuerdo a la realidad que vive. Hamlet, heredero al trono de Dinamarca, entra en una crisis existencial a causa de la muerte arrepentida de su padre, el rey Hamlet. La reina Gertrudis, quien debía proteger a su hijo, quien debía cuidar de él, quien debía respetar la muerte del fallecido rey, poco tiempo después se une en matrimonio con Claudio, tío de Hamlet, hermano del difunto rey. En la obra de Hamlet, escrita por Shakespeare, aparece el fantasma del rey fallecido. Dicho sea de paso, para que después nos diga que el pastor está predicando de fantasmas, no creemos en los fantasmas, ¿ok? Shakespeare probablemente sí, nosotros no. Pero en la obra de Shakespeare aparece el fantasma de Hamlet y le revela a su hijo que él murió a causa de un envenenamiento que llevó a cabo Claudio, quien le puso veneno en el oído mientras dormía y que todo esto va planificado para quedarse con el trono de Dinamarca. Y le concede ahora a su hijo la responsabilidad de vengar su muerte. Hamlet finge una locura y ahí se desarrolla toda la trama. Y frente a toda esta trama sórdida, compleja, fea, degradante, triste, engañosa, Hamlet se hace el planteo, ser o no ser. ¿Quiénes me rodean? ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán? ¿En quién creer? ¿Cómo vivir? ¿Cuál es mi paradigma? ¿A quién me debo parecer? ¿En quién confío? ¿A quién le creo? Son planteos que nos hacemos nosotros a diario, objetiva o subjetivamente. Y como cristianos, muchas veces sufrimos decepciones tremendas porque quienes pensamos que nos debían proteger, nos dañan. Quien pensamos que nos debía dar el mejor ejemplo, no nos lo dan. Quienes pensamos que eran intachables, prácticamente perfectos, un día los vemos caer. Y nuestra confianza comienza a debilitarse. Y nos preguntamos también, realmente acá, ¿quiénes? Y llegas a plantearte, ¿y yo? ¿Soy? Vale la pena ser? ¿Qué es lo que soy? Como cristianos, muchas veces estamos ponemos, estamos tratando de establecer, perdón, estamos tratando de establecer un orden entre lo que soy, lo que hago y lo que tengo. ¿Está bien? Vamos a hacer un poquito de filosofía. Entre lo que soy, lo que hago y lo que tengo. En la vida práctica, en tu vida y la mía, en nuestra vida diaria, el ser está sujeto muchas veces a un criterio muy personal o subjetivo. Hoy por hoy, el ser se cuestiona mucho porque no encontramos un paradigma o un ejemplo del ser. En esta revolución social en la que usted y yo estamos viviendo, de la cual formamos parte, es nuestra realidad. Yo recuerdo hace algunos años, mientras vivía en Argentina, se aprobó en Argentina la ley de matrimonio igualitario. Acá también se aprobó en la Florida hace muy poco tiempo. Y cuando nosotros escuchamos entrevistas alrededor del tema, el argumento que surge es muy interesante. Y muchas personas dicen, me cansé de aparentar lo que no era. De manera, o la manera más corriente de decirlo es, por eso la persona decidió salir del closet. Estuve oculto durante mucho tiempo, viviendo algo que no era, pero ahora esto es lo que yo, ¿qué cosa? Soy. Y comenzamos a hacernos un planteo, tenés que ser lo que vos sentís que sos. Yo siento que soy algo diferente a lo que ustedes creen que yo soy. Porque aunque ustedes me miran y yo parezco, realmente yo siento que soy otra persona. Y el ser se ha sujetado a un criterio de sensación interna del individuo. Yo siento que, yo siento que debería, yo siento que estoy engañando a la gente. Y realmente qué feo es vivir algo que no eres. Llega el momento que te cansás de ser un imitador o un farsante. Por otro lado está el hacer. El hacer, el hacer se está convirtiendo en aquello que nos debilita la existencia y nos roba el tiempo que tú y yo tenemos. Porque vivimos haciendo. El hacer nos desespera. Nos despertamos para hacer. Lo primero que pensamos es, tengo que hacer, 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 hacer y hacer. El hacer nos consume el día. El hacer nos consume la semana. El hacer nos consume la vida. Nuestro vivir se está reduciendo a hacer. Y pensamos que si nos detenemos por unos minutos, perdemos porque no estamos haciendo. y parar nos asusta. Porque si paro, no hago. Y si paro de hacer, entonces pierdo lo que sigue. Tener. Y tener se llevaría todos los votos en esta historia. Porque tener se ha convertido en el objeto de nuestra carrera de la vida. Hacemos y hacemos y hacemos porque queremos. Y todo lo que tú y yo vivimos está enfocado en ese tener. Y lo persigo. Y lo persigo. Y lo busco. Y lo sufro. Y pongo empeño. Y hago. No quiero decir que de esto esté del todo mal. Estoy hablando de ahora cómo lo organizamos en nuestra vida. Tengo el ser, tengo el hacer y tengo el tener. Cuando vamos a tomar ciertas decisiones en la vida, enfocamos esas decisiones, ¿en qué? En el ser, en el hacer o en el tener. La decisión es importante. Jóvenes, estamos hablando de las jóvenes que están tomando decisiones para la vida, hablando de la universidad, etc. Y dicen, ¿qué vas a estudiar? La siguiente pregunta, después de que vas a estudiar, que vos te haces es, ¿qué quieres tener? Hace algún tiempo la gente preguntaba, ¿qué quieres ser en la vida? Y esa pregunta ha ido quedando en desuso para ser ocupada por otra. ¿Qué quieres tener en la vida? Recuerdo cuando trabajaba en Argentina, apoyando la universidad en el área de docencia, conducíamos una práctica de una materia, asistencia espiritual para el quinto año de medicina. Y había muchos chicos que charlaban acerca de su especialidad. Yo recuerdo una conversación interesante, porque una joven decía, me encanta pediatría. Hay que hacer anestesia. Ahí sí. Hay que hacer cirugía. Y si es posible, neurocirugía. O cirugía cardiovascular. Cardio sí. Ahora, pediatría. Y algunos dicen, ay, pero es tan lindo trabajar con los niños. ¿Pero qué ganan? Porque el tener se está convirtiendo en el objeto de nuestra carrera. Ahora, si lo que voy a hacer me va a generar un tener eficaz, entonces, y corremos detrás del tener una y otra vez. Y para llegar a tener, sacrificamos al ser. Y ahí es donde tu cristianismo, si nosotros no tenemos esto en prioridades adecuadas, ahí es donde tu cristianismo se te puede convertir en estorbo. Porque es cuando dices, yo quisiera tener, para tener, tengo que hacer ciertas cosas, pero como soy cristiano, no las puedo hacer. Así que, ¿qué hago? Dejo lo que soy a un lado, para poder hacer esto, y lograr tener este punto. ¿Me están siguiendo la idea? Cuando tener se convierte en el foco de lo que persigo, mi ser corre peligro. Mi ser peligra, cuando mi vida está enfocada en lo que quiero tener solamente. Porque yo quiero ser feliz, y generalmente cuando pensamos en la felicidad, ¿cómo la organizamos? El día que yo, entonces seré. Notemos el orden que le estamos dando hoy, siglo XXI, mundo consumista, inmigrantes, en los Estados Unidos. ¿Estamos sufriendo una metamorfosis? Sí. Pero tristemente la metamorfosis que estamos sufriendo es involutiva o regresiva. Porque queremos ser felices, queremos ser cristianos, queremos ser plenos, pero como estamos enfocados en el tener, esperamos que el día que lo logre, entonces seré. Y entonces el ser siempre va a estar en el futuro, siempre va a estar distante, siempre está por llegar, pero no termina de llegar, porque está condicionado a lo que tendré. La realidad es que me dice Salomón, que el ojo nunca se sacia de ver, que el oído nunca se sacia de huir, y nosotros nunca nos saciamos de tener. Y como nunca nos saciamos de tener, siempre el tener va a estar más allá. Más allá. Más allá. Y como el tener siempre está más allá, el ser nunca me llega. La Biblia es simple, la Biblia es sumamente simple, es linda. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos un instante antes de volver a Daniel. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios le dio un orden al ser, hacer y tener. Comenzando la Biblia. Porque Dios nos quiere ver felices. ¿Está bien? Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué cosa es eso? Ser. ¿Qué es el ser humano? Imagen de Dios. ¿Qué somos? Imagen de Dios. Ay, pero yo pensé que yo era lo que yo siento. Ahí es donde está el problema. Yo no soy lo que yo siento que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Porque mis sentimientos son subjetivos y traicioneros. Mis queridos de Dios, yo no quiero condicionar acá tu vida, jóvenes. Yo sé que hay jóvenes, adolescentes, que tienen pensamientos que les confunden en su cabeza. En el grupo en el que se mueven. Estamos en etapa de experimentación. Es moda ahora que experimentes la sexualidad con personas de tu mismo sexo para que descubras tu realidad. No tenés que experimentar nada. Vos sos imagen de Dios. ¿Está bien? Más allá de que por ahí alguna vez sentiste que te gustaba alguien de tu mismo sexo. Vos sos imagen de Dios. No te dejes llevar por tus sentimientos. Porque mi Biblia dice que tu corazón es engañoso y perverso. Así que no te tenés que declarar homosexual, sencillamente, mi querido joven, porque un día sentiste alguna atracción por tu amigo. ¿Estoy hablando de temas medio fuertes? No, tenemos que hablarlo, muchachos. Mi Biblia comienza diciendo que tú y yo somos imagen de Dios. No depende de lo... Es que yo no sé lo que soy. Si no sabías, te enteraste esta noche. Sos imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Imagen de Dios. Tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Esos somos. Siguiente verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla. ¿Qué cosa es eso? Hacer. Miren el versículo siguiente. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí, os he dado. Toda planta queda semilla, todo árbol. Para Dios, ¿qué es lo que está en tercer lugar? Tener. Génesis capítulo 1 comienza estableciendo las prioridades de la vida. Primero soy, después hago de acuerdo a lo que soy y después tengo de acuerdo a lo que hago por lo que soy. ¿Se entiende? Si yo altero esto en mi vida, mi ser fracasa. Por eso ando por esta vida diciendo, siento que no soy cristiano. Siento que le fallo a Dios. Siento que le fallo a la iglesia. Siento que le fallo a la familia. Siento que le fallo a mi esposa. Porque no sé lo que yo soy. Porque estamos ordenando esto mal en nuestra vida. Porque estamos priorizando el hacer para lograr tener y tener y tener. Y Dios dice, yo te prometo que vas a tener. Pero tenés que comenzar por lo que eres. Por eso Daniel llega a Babilonia y dice, yo, Yo soy. Yo soy. El resto de los príncipes dijo, yo quiero tener. Y para llegar a tener, yo no soy tanto. ¿Está bien? Como Daniel está convencido de lo que él es, él dice, yo no como aquello porque yo soy. Yo sé quién soy. Después comienza a vivir de acuerdo a lo que es. Y cuando llegamos nosotros, ahora, acá, al capítulo 6, mira lo que dice. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Y no solo esto. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Porque había en él un espíritu como? Superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Gloria sea mi Dios. Los otros que llegaron a Babilonia, ¿qué querían? Esto. El resto de los príncipes que vino, cuando renunció a comer, cuando se arrodilló delante de la estatua, ¿por qué lo hicieron? Porque querían esto. Porque iban detrás del tener. Yo quiero tener el poder. Yo quiero. Si yo vine acá, es porque yo quiero lograr otras cosas. Si yo vine acá, es porque yo quiero ser el primero. Si yo vine acá, es porque yo quiero triunfar. Si yo vine acá, es porque quiero ayudar a mi familia. Si yo vine acá. Daniel dice, ok, ¿por qué camino van ustedes? Ellos dijeron, nosotros vamos tras el tener. Y Daniel dijo, yo voy tras el ser. Yo soy. Y cuando yo soy, Dios se encarga de ponerme donde Él quiere que yo esté. Y Daniel comienza a vivir lo que Él es. No traición. No cede. Corrió peligro, sí, casi lo matan. Envidia de los demás, también. Está viejo. Ya tiene casi 80 años, Daniel. Y ahora, está entre las primeras filas del nuevo imperio. Del imperio de los medos y los persas. Y es el jefe inmediato después del rey. Daniel. Ser o no ser. Tenía razón Shakespeare. Esa es la cuestión. Ser o no ser. No tiene que ver con el hacer, tampoco tiene que ver con el tener. Tiene que ver con lo que tú eres. Tú decides ser imagen de Dios. Y vivir en función de lo que consiste ser a la imagen de Dios. Voy a tener lo que el Señor me va a dar. ¿Por qué Él lo quiere dar? Porque si estoy haciendo lo que no debo hacer es porque no estoy siendo lo que debo ser. Repito acá. Si yo estoy haciendo lo que no debo hacer es porque no estoy siendo lo que debiera ser. Y si yo estoy teniendo lo que no debo hacer es porque no estoy siendo lo que debiera ser. Porque todo depende de lo que yo soy. Entonces no negociemos con el ser. Por favor. No negociemos con el ser. Daniel dice la Biblia, quiero estar al frente, que tiene un espíritu superior. Y recordá esto, el espíritu superior hace hombres y mujeres superiores. Dios te coloca en el lugar que Él te quiere colocar. Pero necesitas ese espíritu superior en tu vida. Cuando vos tenés espíritu superior y cuando vos estás en primer lugar generas molestia en el equipo que rodea. Pero cuando eso sucede, entonces la actitud de Daniel me da ciertas lecciones. Y los amigos de Daniel, los no amigos, los compañeros de trabajo son 120 sátrapas y 3 gobernadores. Entonces, hay 122 personas, es decir, 244 ojos que están encima de quién? De Daniel. Y hacen una junta estos 122. Y en la junta aquel día hay un solo punto en la agenda. ¿Cómo? Eliminar a Daniel. ¿Cómo nos sacamos a Daniel de encima? Porque Daniel nos señala, primero, ni siquiera era de Babilonia. Es un judío que vino acá porque Nabucodonosor, este rey que ya se murió y que el nieto lo sometimos, este fue el que lo trajo. Era jefe de los sábios de acá. Y ahora Darío lo pone de jefe de los gobernadores a este Daniel. ¿Qué pasó con Darío? ¿Lo puso Darío? No, lo puso Dios. Porque Dios nos pone donde Él nos quiere poner. Aunque le guste a Darío, a los sátrapos o a quien le guste. Con cara de hispano, con todo lo que sea. Dios nos pone donde nos quiere poner. Así puso Daniel. Con tremenda cara de judío, es jefe de los medos y los persas en Babilonia. Y esto genera una situación incómoda al resto del equipo. Y comienzan a perseguir a Daniel. Lo interesante fue que cuando comienzan a vigilar, te pregunto algo. Si tú tuvieras 244 ojos, 7 días de la semana, 24 horas del día encima de ti, ¿te preocuparía? ¿Por qué te preocuparía? ¿Por qué? ¿Preocuparía que checaran tu computadora? ¿Por qué? Si miras el historial de tu computadora, las paginitas, ¿te preocuparía? Si se te olvida el celular sobre la mesa y tienes 122 que te están vigilando, dirías, ay, que no lo abran, que no lo vean, que no descubran la contraseña, ¿te preocuparía o no? O dirías, no importa, no pasa nada. Transparencia. ¿Notamos lo que es ser? ¿Notamos lo que es ser? Si yo soy, yo actúo de acuerdo a lo que soy y Daniel es y tiene 244 ojos que están detrás de él. ¿Sabe lo que descubrieron los 200? Cuando los 244 ojos se pusieron a mirar y vieron que Daniel no iba de impuestos, vieron que Daniel nunca firmó un cheque sin fondo, ¿sabe lo primero que descubrieron estos tipos? Yo se puede ser fiel en Babilonia. O sea, se puede llegar a ser gobernador sin inventar. Estamos a veces tan acostumbrados. ¿Sabe que Cuba nos dañó? En muchas maneras. En Cuba teníamos que dar mil vueltas para hacer un inventito y comprarle pan al bodeguero. Pero estamos en Estados Unidos, gente. Dejemos las costumbres esas cubanas para allá. ¿Por qué llegamos acá y queremos seguir comprándole gasolina al tipo de la esquina que se la robó? A ver. Yo no sé, quizás teníamos alguna obvia razón y todavía es cuestionable cuando estábamos allá en Cuba. Estamos en otra realidad y todavía vamos a aquel a que me venda la computadora barata porque yo sé que se la robó de algún lugar, ¿no? Pero todavía estamos aquí en Estados Unidos. ¿Por qué no vamos a Best Buy? ¿Por qué no? ¿Por qué seguimos dándole vuelta a la curva, al asunto, si nos pusieran los ojos encima tendríamos muchas cosas cuestionables. Y después decimos, no soy fiel al Señor. ¿Estás seguro? Daniel es el primer sermón para aquellos 122 que se sienten frustrados porque después que lo estuvieron vigilando se reúnen de nuevo y dicen ¿Y tú qué encontraste? Yo nada. ¿Y tú qué encontraste? Yo nada. ¿Y tú qué nada? ¿Cómo éste puede hacerlo todo bien? Porque cuando tú eres lo puedes hacer todo bien. Cuando tu prioridad es el ser lo podés hacer bien. No nos justifiquemos más. No le demos más vuelta a la cuchara para pensar y decir pero mira es que yo y nos pasamos justificando las cosas que hacemos porque es imposible. Daniel me dice que se puede ser. Se puede. No solo se puede. Se debe ser. Porque tengo que ser un ejemplo para los 122 que me quieren hundir. Y como estos no encuentran nada y cuando se ponen a hablar lo único que encuentran es dice no, si este es lo único que... Si le tengo... Lo único que descubrí fue que todos los días ora al mismo tiempo. La mañana, mediodía, en la tarde es lo único que hace. Y a uno se le ocurre una idea brillante y dice pues agarrémoslo por ahí. O sea, si lo que hace es bueno hagamos que lo bueno que hace parezca malo. El diablo es un desgraciado, ¿no? Logremos que lo bueno que él hace parezca malo. Y utilizan un mecanismo muy efectivo. La adulación. Es muy difícil escapar de la adulación. Adulación. Guataquería. En Argentina chupa media le dicen. Pero dependiendo del título para todos es la misma cosa. Arrastrarse ahí y decirle todo. Y viene un día y está el rey acá y viene todo el mundo y dice Darío. Vienen los sátrapas. Darío, la verdad hermano mío que la verdad rey como tú se añe. Mire, yo no me acuerdo de que haya pasado un rey por acá como tú. Cuando la gente viene así. Hay un dicho que dice cuando la misericordia es mucha hasta el diablo desconfía. Cuando la gente viene a pintarte que eres el más bueno de la película. ya tú te pones la mano en la billetera y dices ¿cuánto me irá a pedir? No, la verdad que tú eres un rey la verdad que tú eres grandísimo la verdad que hay gente como tú. No, mira es más eres lo más cercano que se parece a Dios. Y Darío se lo está creyendo el ingenuo. Está pensando que la verdad que es grandísimo gigante. Mira hay una cosa que nos pasa a todos los pastores. A todos a todos a todos a todos sin excepción. Vas a un lugar predicas y no falta la persona que dice pastor ¿sabe qué? Nunca yo había escuchado lo que te digo. Seguro que sí seguro que sí escuchó pero bueno en ese momento por ahí como tú dijiste algún detallito no, no, no como usted no, nada que ver la tontería sería que uno se lo comienza a creer y decir se te pone a inflar el pecho y te lo crees vaya ingenuidad y es lo que hace Darío se lo cree y se lo cree tanto que uno sale y le toca el codo y lo dice dale ahora dale la estocada dice Darío es más para nosotros eres como un Dios mira hasta preparamos un documento que dice que en 30 días tú vas a ser nuestro único Dios acá Darío está emocionado ni yo sabía que esta gente me quería tanto y todo el mundo y firma y dice mira 30 días ponle el sello para que para darte muestras de lealtad y ahí firman y salen los voceros y los tipos salen felices porque lo lograron porque van a hundir a Daniel y cuando sale todo el mundo y anuncia el vocero por las calles anunciando que en 30 días no se puede adorar a ningún Dios cuando le escuchó la vecina de Daniel ¿en quién fue el primero que pensó? ¿y qué va a ser el vecino? ¿cuál vecino? ¿el extranjero? ¿el judío? el que todas las mañanas sale para la iglesia ¿tú lo ves? este que abre la ventana y predica porque la gente sabe donde nosotros vamos cuando salimos el sábado a la mañana de la casa porque la gente sabe lo que nosotros creemos porque la gente sabe porque la gente lo conoce porque estamos rodeados de personas por eso a veces por eso es entendible la actitud de Daniel porque cuando Daniel escucha al pregonero ¿qué dice? Daniel sabe esto es por mí y ahora tiene dos opciones una es decir señor yo sé que tú me escuchas en secreto y me vas a recompensar en público así que cerremos las ventanas otra es seguir diciéndole al mundo lo que él es yo soy en todo tiempo mi ser no es circunstancial si mi ser es circunstancial soy hipócrita me estoy engañando a mí mismo y estoy engañando a todo el mundo si mi cristianismo depende de lo que está alrededor si mi fidelidad depende de cómo va la cosa entonces no es cristianismo pero cuando tú y yo estamos enfocados en el hacer y pensamos que todo depende de que parezco estar en la estructura entonces si voy a moverme por las circunstancias para tratar de seguir pareciendo pero cuando mi ser está acá porque el cristianismo donde se comienza acá dentro de mi cabeza es lo que yo soy acá adentro y de acuerdo a lo que soy vivo Daniel dice nada ni nadie me va a cambiar así que Daniel temprano en la mañana y hay dos, tres, cuatro vecinos que están haciéndoselo distraído mirando para la ventana porque saben que este abre las ventanas todos los días a esa hora y ahora yo voy a ver si es verdad que este es fiel o es pura palabra porque hablar de teoría de cristianismo es fácil pero cuando todo se te viene en contra ahí es donde se sabe quién es quién es la crisis revela el verdadero carácter nadie sabe quién es hasta que la crisis no llega y ahí nos descubrimos hasta nosotros mismos cuando llega la crisis a Daniel la gente está mirando y miran algunos sorprendidos que las ventanas se abren y el ancianito de 80 años se para en la ventana mira piensa en su tierra en su familia en su gente en su templo se pone de rodillas y ora a su Dios cuando yo veo esta escena en la Biblia porque la veo me emociona y me entusiasma Daniel yo digo Dios qué hombre este necesitamos más de esta especie necesitamos más yo quiero ser de esta especie yo quiero ser yo quiero ser me cansé de parecer me cansé de ser una parodia de fe me cansé de disfrazarme de cristiano me cansé de parecer adventista necesito ser adventista acá y acá y Daniel se arrodilla y cuando a Daniel le dan uno dos tres días y vienen los tipos y le dicen Darío sabes que alguien ha desafiado tu tu orden y Darío dice bueno lamentable pero yo soy acá el Dios y todo quedó bien claro sí si no eso no es discutible solo venimos para hacértelo saber y Darío mientras habla como que se pone la soga al cuello y ratifica la orden que dio y él todavía no sabe de lo que le van a hablar y cuando dice lo más duro lo más lamentable es que es una persona de la cual nosotros admirábamos porque ahí se ponen a hacerse los que te querían ¿no? sí nosotros mira tan buen trabajador que era tan bueno que era pa 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 Daniel y cuando dicen Daniel Darío cae en sí y dice ingenuo tonto yo que me la creí yo que pensé que me querían yo que pensé que yo era Dios de verdad así que era por esto no era por mí era por Daniel sí ya lo arruinaron y dice la Biblia que fue y buscó Daniel y estuvieron y buscaron los libros a ver cómo podemos hay una enmienda que diga que podemos sacarle la culpa y estaban todos hey no esto es ley medio y perra hermano acá no hay para atrás tú firmaste así que él se va al pozo de los leones y aquí cuando se pone dramático porque a ver que hizo Daniel para irse al foso de los leones y ahí entran nuestros reclamos a Dios señor porque el fiel se tiene que ir al foso de los leones y los 120 sátrapos muertos de risa y vuelve recordás Daniel no estaba el día del horno pero ahora está en el foso de los leones porque a todos nos llega de una manera u otra nuestro ser se va a probar en algún momento mi querido ya sea en el horno o en el foso ya sea a los 20 años o a los 80 pero a todos se nos prueba lo que somos por eso no podemos parecer porque si parecemos ¿sabe la distancia que ponemos entre el foso y nosotros? y a la velocidad que le ponemos ahí donde salimos corriendo y digo yo como Pedro yo con este ni lo conozco yo no tengo nada que ver con esta gente yo no porque parecer parecer podemos vivir podemos vivir de apariencias mientras no llega el foso de los leones pero una vez que llega el foso de los leones solo lo aguanta el que es y el que no se descubre y ahí está Daniel mirando a Nabucodonosor como quien dice no te preocupes yo sé que no fuiste el culpable también te engañaron donde está el foso y allá van Darío Daniel y 122 felices a echar a Danielito el viejito al foso de los leones me imagino que no lo tienen que empujar que los soldados no se atreven a atarlo porque respetan a Daniel porque Daniel es un hombre dignísimo meten a Daniel al foso lo tapan con la piedra Darío se va porque no quiere escuchar el lamento de su amigo Daniel los 120 se quedan porque lo quieren disfrutar quieren escuchar los huesos traquear quieren escuchar porque sabe que hay gente que le gusta ver la sangre correr sabe que hay gente que le gusta cortar cabeza no estoy hablando de lo de afuera mamá hay gente que tiene unas ganas verte tropezar para decirte te lo advertí que no era ni cristiano hay gente que tiene unas ganas que lo lleven al pastor porque sepa él porque yo me imagino que no está haciendo bien las cosas sígalo 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 piensa que el pastor es el detective que tiene que andar detrás de la gente y franzándose para cuando lo agarre te agarre y llevarlo a la junta y descuartizarlo y nosotros escuchar el sonido de los leones quebrando los huesos bien merecido bien merecido y allá están pero como que no escuchan nada se hace tarde y se va Darío no puede dormir Darío no puede dormir una porque se siente culpable dos porque Daniel es inocente Darío no conoce a Dios Darío conoce a Daniel Darío conoce a Daniel y conoce un Daniel tan digno que él dice Daniel no puede adorar a un fantasma yo conozco a Daniel no puede ser que Daniel crea en una mentira yo no sé quién es ese Dios a mí nadie nunca me dio un estudio bíblico acerca de ese Dios pero sí sé quién es Daniel que Dios representamos tú y yo por eso tenemos que ser porque la gente va a ver a Dios a través de mí y si yo no soy que Dios ve la gente en que Dios piensa la gente cuando me ve y Darío hace una locura porque se levanta a la mañana la Biblia no me dice que Darío sea un hombre entregado a Dios no me dice pero hace una locura Darío se levanta a la mañana y a dónde va dime esto es razonable qué estarías haciendo tú en tu casa qué estarías haciendo tú en tu casa esa madrugada orando por la familia de Daniel Señor ayúdalos en este duelo o no vamos a recoger una ofrenda para ayudarle a pagar el entierro de Daniel a recoger los restos allí habríamos hecho eso tú y yo por eso somos tan prácticos y somos a veces tan fieles que no creemos que Dios puede cerrar boca de leones pero acá hay otro mira mis queridos por eso tenemos que salirnos un poquito de las estructuras mentales pensamos que nosotros somos los buenos nada más pensamos que nosotros que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús somos los que más fe tenemos y tenemos las cosas claras y somos los que pero acá hay un Darío que se levanta por la mañana y va a llamar a Daniel te volviste loco Darío esto es un suicidio social político la gente que ve a Darío que va a pensar de él que se volvió loco Darío pasó la noche entera ahí Daniel eso león le está muriéndose de hambre ¿cómo vas a llamarlo? Daniel y mira lo que le dice el Dios al que tú continuamente sirves te ha podido librar es increíble esto no pregunta eso Daniel peleaste con el león no ese Dios al que tú te salvó y se queda así y cuando Darío iba para allá seguro que hay un guardia le dijo a algún sátrapa oye el rey está yendo allá a la cueva a llamar a Daniel y todos salieron así medio con los ojos medio dormidos se volvió loco este de pronto ¿qué pasa? rey vive ¿sabes el salto que dio Darío? ¡sáquenlo! ¿y cómo se pusieron los otros? ahí ahí ser o no ser esa es la cuestión ser o no ser ¿ves que ser siempre vale la pena? ser y sacaron a Daniel y cuando sacaron a Daniel Darío miró a los otros y quizás los otros están diciéndolo eso es que los leones los leones no comen humanos eso es que los leones no tenían apetito porque hay que minimizar a Dios ¿no? Dios no es real Dios no hace cosas y esta decisión no la toma Daniel Daniel es un hombre de Dios esto lo toma el Darío que Darío está perdiendo recuerden que toma una loca decisión rara también le dice tráiganme a la familia de esta gente vamos a hacer una demostración acá vamos a hacer un experimento a ver si Dios es real o los leones ¿verdad? que no tenían hambre y dice la Biblia que no llegaron al suelo y los leones los despedazaron ¿alguien dudó después de esto de que Dios es real? ¿alguien dudó? cuando el enemigo toma ventaja y Dios lo deja tomar ventaja no te enojes no pierdas la confianza que la ventaja del enemigo es el mayor argumento del poder de mi Dios esa aparente ventaja del enemigo que parece que ya ganó esa ventaja del enemigo en que parece que las tiene todas de su lado en que Daniel cuando tú miras acá Daniel no tiene ni una para ganar ni una Daniel está desacreditado Daniel tiene una ley en su contra Daniel quebrantó todo Daniel está en el foso de los leones y todas la tiene el enemigo para ganar deja que el enemigo agarre ventaja deja que corra que esa ventaja del enemigo es el mayor argumento del poder de mi Dios así que no te desesperes sabe lo que nos pasa muchas veces en la vida estamos a punto de lograr lo más extraordinario y cuando estamos al borde de entrar en el foso de los leones se nos escapa la fe y decimos no señor yo no puedo yo no puedo me voy de acá y Dios se frustra y dice ya casi lo habíamos logrado solamente tenías que ir un poquito más allá por eso yo decía la otra noche mis queridos tenemos que estar dispuestos a llegar hasta el final si queremos ser cristianos tú quieres ver la gloria de Dios atrévete a llegar hasta el final y llegar hasta el final implica arriesgarlo todo atrévete lánzate Dios va a hacer lo suyo pero pastor que todo parece acá que ya fracasé deja que el enemigo tome ventaja la aparente ventaja del enemigo es el mayor argumento del poder de mi Dios ahí es donde Dios se agiganta recordase a Jesús en la cruz y todo el mundo diciendo bájate de la cruz dale tú que decías que el templo y Jesús allí diciendo padre perdón no saben lo que hacen señor en tus manos encomiendo mi espíritu y los discípulos vieron como Jesús se quedó allá después alguien concienzudo vino y lo bajó de la cruz después lo enterraron después le pusieron la piedra allí tremenda pasa un día pasa el otro y el diablo haciendo fiesta diciendo gané gané al tercer día se levantó el maestro y dijo tu aparente ventaja es el mayor argumento del poder del Dios del universo deja que el diablo corra deja que te entierren deja que pongan la piedra deja que pase la noche que mañana va a ser la historia linda atrévete a llegar al final atrévete a arriesgarlo todo no tengas miedo si yo soy si yo soy no tengo por qué perder la oportunidad de ser parte de la historia más extraordinaria tenemos que hacer historia pero para eso hay que ser yo conocí un muchacho ya grande Aníbal yo sé que Aníbal va a ver esto y para mí es un honor hablar de ti hermano conocí a Aníbal en la parte norte de Argentina en la provincia de Misiones casi frontera con Brasil y Paraguay Aníbal es paraguayo y casi en frontera con Brasil las zonas fronterizas son malas y ahí en la triple frontera es complicado hay mucho tráfico situaciones difíciles y Aníbal cuando apenas era un chico de no más de nueve años le mataron a su papá y el resto de su familia sus tíos desde que Aníbal tenía nueve años lo comenzaron a preparar para que matara al que mató a su papá y comenzar a sembrarle aquello en el corazón de un niño de nueve diez años no es no es simple una carga emotiva muy fuerte y Aníbal estaba listo para crecer y matar al asesino de su padre pero Aníbal comienza a relacionarse con alguien que lo enseña a vender libros revistas en Paraguay este hombre era un colportor y Aníbal comienza a conocer a Dios y Dios comienza a trabajar en el corazón de Aníbal y Aníbal crece y tiene una lucha en su interior porque la familia le está diciendo bueno ya es tiempo tenés que hacer lo que tenés que hacer hay que ir a matarlo así somos es tu momento es tu papá así que Aníbal un día va y ve al hombre está trabajando en su finca y él se acerca y lo saluda y le dice yo soy Aníbal Peralta y el hombre se queda tranquilo como diciendo ok ya sea lo que viene y Aníbal lo abraza y le dice yo soy cristiano y yo desde que tengo nueve años me están preparando para que te mate pero ahora yo soy cristiano y el hombre lo llevó a su casa se lo presentó a sus hijos y a su esposa y Aníbal me cuenta que ese día en la mesa todos lloraban alrededor de Aníbal pidiéndole perdón por lo que había hecho este hombre un día en un congreso presentaron a los dos ante todos ante cientos de cristianos porque Dios es capaz de hacer cosas increíbles cuando nosotros somos cristianos esto solo pasa en la vida de alguien que es y si nosotros y si alguien que es fue capaz de perdonar a alguien que le asesinó a su papá porque yo a veces no soy capaz de perdonar a mi hermano o a mi hermana de la iglesia porque me miró mal o porque dijo algo que no me gustó será porque no somos realmente o que es lo que somos somos una parodia de fe mis queridos de Dios es tiempo de ser de ser no es de parecer es tiempo es tiempo de valientes es tiempo de titanes es tiempo de gigantes yo no quisiera irme de aquí esta semana sin tener el privilegio de ver alguna persona entregarse a Dios a través del bautismo es tiempo de ser de ser la Biblia dice el que creyera y fuere bautizado ese será salvo habrá alguien aquí esta noche que sabe que necesita arreglar su experiencia con Dios probablemente alguien que se apartó de la iglesia o probablemente alguien que está llegando a la iglesia pero que dice yo quiero ser pastor yo quiero ser yo quiero ser cristiano habrá alguna persona aquí esta noche que levante la mano usted mi hermano venga acá venga acá Dios te bendiga tenemos bautismo el sábado vamos a ver Padre eterno gracias gracias por Raúl su decisión esta noche gracias porque es uno más para la eternidad gracias porque es uno más fuera del foso gracias porque le tapaste la boca a los leones una vez más lo hiciste Dios una vez más lo hiciste Dios eterno yo sé que acá hay otros que también necesitan tomar esas decisiones pero el enemigo nos tira para el otro lado insistentemente pero tú eres Dios todopoderoso por favor Dios sigue insistiendo que cuando yo no pueda hablar más tu espíritu lo siga haciendo tu espíritu que convence tu espíritu que trabaja tu espíritu que obra y que este sábado sea un día de fiesta en esta iglesia de una grande fiesta porque tú puedas seguir ganando sacando personas del foso porque eres Dios Señor Señor y que nosotros nos desprendamos más de las apariencias y seamos lo que tenemos que ser que le demos el orden que tú quieres cuando somos lo que tenemos que ser hacemos lo que tenemos que hacer y recibimos lo que merecemos porque tú nos lo das así que queremos comenzar hoy de la manera correcta vivir a tu imagen caminar sentir palpitar a tu imagen gracias por tu presencia con nosotros oramos en el nombre de Jesús amén amén amén